En septiembre del año 2021, en el recorrido que hago por todo Tabasco, vine y decía yo que esta iba a ser una biblioteca y un centro cultural. Ya lo es, ya está actuando, pero ahora va a tener una injerencia directa la federación. Hoy, en esta casa donde nació Andrés Manuel López Obrador, se va a entregar al pueblo una biblioteca y un centro cultural. Hoy la Secretaría de Cultura va a hacer la donación de todo un lote de libros para que los niños, los adolescentes y todo el mundo que quiera consultar pueda tener ese hábito de la lectura y pueda disponer de este espacio público. Aquí, junto al río Tepetitán, se sigue haciendo la historia. Miren, aquí estamos en el nuevo centro cultural de aquí de Tepetitán, esta tierra donde nació Andrés Manuel López Obrador y que pertenece al bello municipio de Macuspana, en mi querido Tabasco. Y estamos con el colectivo gráfico macuspanense. Estas obras son parte de lo que es el trabajo, supongo, de varios artistas, varios creadores, ¿verdad? Y que lo realizan aunque tienen su sede ellos allá en la cabecera municipal de Macuspana. Este centro cultural hoy va a ser entregado a la federación para que pueda seguir siendo todo ese centro de promoción de la cultura, pero sobre todo que rescate esas artes visuales, pero que rescate la cultura tabasqueña también. Me da gusto que avance la cuarta transformación de Morena con nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, aquí en Tepetitán, Macuspana.